Los estudiantes y estudiantes del Centro Educativo Tomás Taveras en Santo Domingo se quejan de la odisea que pasan cada vez que llueve debido a que tienen que desplazarse por las aguas estancadas en las afueras de este plantel para poder salir. Los mismos dicen que ensucian sus uniformes, se arriesgan a tropezar y caer en una alcantarillada sin tapa, por lo que piden a las autoridades competentes arreglar los filtros para solucionar esta situación.